¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Este es un momento único de la temporada. El inicio de la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa. Y me atrevería a decirles, de todo el mundo. Aquí es donde todo empieza. La última coronación ya quedó atrás. Ahora todo vuelve a empezar. Se renueva la ilusión para estos equipos que sueñan con levantar una de las copas más deseadas. Absolutamente por todos. Bienvenidos al partido inaugural. Ojalá vivamos una verdadera fiesta del fútbol. El Signal Iduna Park, ubicado aquí en Dortmund. Es un estadio tremendo, sin importar quién juegue. El Signal Iduna Park, ubicado aquí en donde nos halla, 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 en donde nos halla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disfrutando del partido! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Juega una pelota larga hacia adelante. Ricken. Viene con pelota dominada y la pica. Pasó muy bien. Gran centro. Centro rechazado por la defensa. Zidane busca a los delanteros con un pelotazo. Roberto Carlos. Guti. La saca fuerte hacia arriba. Rosicky. Se la saca de encima. Atacando de esa forma. No van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Rosicky la tira lejos de su campo. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Allí va el cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. No. Hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. La saca fuerte hacia arriba. ¡No! 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 Butler Guti vuelve a ganarla. La tira larga, evitando el medio campo. Traba, lucha y gana el balón. Zidane. Roberto Carlos. Todo sigue en un amargo cero a cero. Tira un pase largo. Rechaza la pelota. Bien defendido. McManaman. Zidane. Guti. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Dentro el arco! ¡Dentro el arco! ¡Dentro el arco! ¡Dentro el arco! El cambio de frente Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Riken Rosicky Guti Recupera la pelota La va sacando fuerte hacia adelante Cambio de frente directo a un compañero El pase no prospera Están imprecisos hoy Guti Se la saca de encima Llega justo para rechazar Corta el avance y recupera la pelota Impecable Coller La tira lejos de su campo Coller Se lanzan con todo en la contra Moriantes Buena chance para la contra Reuter Gran pase La juega por afuera Cuanto espacio dejaron La aguantará Allí va Y se luce el uno con este atajadón Esta no es una atajada cualquiera Muy sólido el arquero Rechaza con los puños Está habilita La agarró genial Aquí está La saca fuerte allá arriba Y arranca la contra Bien por la defensa Firme para cortar ese avance Si no lo frenaban Se iba solito de cara al gol Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo Pero si le salía bien Nadie iba a decir nada El balón va hacia el otro lado Pase largo el hueco Riquen La abre al sector izquierdo Buen pase Abre muy bien la defensa Con este pase ¡Qué cabezazo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 Consigue la primera del partido Con un gol extraordinario Entró volando como un cóndor Adentro del área de Palomita Marcando un gol inolviable Resolvió como lo pedía la jugada De otra manera quizás No habría llegado Se abre el marcador 1 a 0 estamos Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir Roberto Carlos Se la saca de encima Disparó el arco ¿A dónde le pegó este muchacho? Es obvio que vio el espacio para patear Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia La juega hacia la banda Largo y al espacio Allí va pasando Figo Manda la pelota hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Juega la pelota y la pica Aleja el peligro Con ese despeje Y chocan de nuevo contra la defensa Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La juega profunda La pelota salió Y es saque lateral Después de aquel gol Justo antes del descanso Todo sigue igual Esto continúa 1 a 0 Magnífico lo que hizo Abre la defensa con un pase entre líneas Traba abajo Barriendo Limpio quite Guti Orientes Traba lucha y gana El balón El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica El marcador está 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Está atento y rechaza la pelota La saca fuerte allá arriba Guti Firme la defensa otra vez Ojo que la defensa está mal parada Se la saca de encima Busca un compañero Reuter El pelotazo hacia adelante Roberto Carlos La tira lejos de su campo Rosicky Pelota afuera Lateral Zidane McManaman Roberto Carlos McManaman Abre el juego con ese pase largo Viene el centro sobre el área Se anticipa Y la liga del área Roberto Carlos Raúl Raúl Zidane McManaman Roberto Carlos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Ahí va Puede tirar Excelente pase Y el disparo fue bueno Ese pase fue espectacular Qué forma de desperdiciarlo Adelanta bien el balón Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Riquen No, no, así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas a los defensores Orientes Qué cerca se quedaron de la gloria Por poco estábamos hablando de un terrible golazo Riquen Así le está marcando la infracción No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Los compañeros allí se acercan para ver qué es lo que pasó Raúl también defiende Da una mano a sus compañeros Gran despliegue tiene Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico McMahon a man La juega bien hacia adelante Gran oportunidad Gran salvado del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Tienen que seguir atacando de esa forma A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea Así es Rodo La saca fuerte hacia arriba Salen de contragolpe Avance y no lo pueden parar Morientes Morientes La pelota milagrosamente no ingresa Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Ahí saque lateral Roberto Carlos Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Rosicky Riquen Riquen Se la saca de encima Solo restan 15 minutos para el final Rosicky Es un pase que rompe la defensa La pelota salió Y es saque lateral Ahí va Abre el juego hacia la derecha Centro Se eleva y cabecea Debería haber sido el 2 a 0 Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Coler Riquen Riquen La juega por la derecha Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición El arquero toma la pelota El arquero la manda lejos Bien interceptado Estaba muy atento para cortar McManaman Roberto Carlos La tira lejos de su campo Riquen Coler Todo el banco pide la hora Como lo sufren Rosicky Guti Recupera la pelota Coler Rosicky Gran paz a través de la defensa Coler Buen envío para él Llega al fondo A ver si saca el centro Enorme pelota Enorme pelota Que lástima Era buena Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado de atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Recupera Recupera Vuelve a tener la posición Coler Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado La saca fuerte Allá arriba Coler La tira larga Cerca del área Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento 5-4-3-2-1 Señoras, señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia Es el comienzo Que soñaron Es el comienzo Que buscaban Los coloca en una buena posición En la tabla Y les da confianza Para los próximos partidos ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La Torre? En la fase de grupos Hay pocos equipos Y las posiciones Pueden cambiar De una fecha a la otra Por eso sumar de a tres Es fundamental Y más desde el arranque Amigos del fútbol Llegamos al cierre De esta transmisión Una jornada Puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego La Torre Buenas noches